Hola guerreros, yo soy Polo Guín. Hola familia guerrera, les saluda Félix Torres. Y vamos a hacer el reto de ver quién puede envolver regalos más rápido. En un minuto. A mí me tocó el jersey de Call of Duty. Y un juego de vasos y una taza. A mí me tocó la tablita para picar la carne o picar los aliños. También me tocó las gorras navideñas de Santos. ¿Estás listo Félix Torres? ¿Estoy listo? ¿Y tú? Listo. Tienes que ponerle ahí ese. Todo esto lo pueden encontrar en la tienda Santos Shop. Menos la ardilla. Ya lo estén volviendo. ¡Parece que sí! ¡Parece que sí! No, esto se va a ver ahí el hoyo este. Es un muño ¿Qué? 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 A ver Es una montura aerodinámica Entra el aire por aquí Claro, hay un hoyo acá atrás Ganó Pablo, ganó Ganó, ganó, ganó Muchas gracias por acompañarnos en esta dinámica Espero se lo hayan pasado muy padre así como la pasamos nosotros Espero que nos sigan en nuestras redes sociales Que pasen una feliz navidad Y un próspero año nuevo